¡Hola, hola familia! Espero que estén teniendo un día maravilloso. Desde Más Coriente les traemos un capítulo muy especial, porque lo vivimos. Esto nos pasó en una de nuestras camadas recientemente y les queremos compartir a ustedes qué es la musicoterapia y cinco aspectos en los que les puede ayudar a nuestro... La música clásica con bajos decibeles... Ayuda a nuestras mascotas a estar más relajados y más ahora que vienen estas fiestas decembrinas en donde hay demasiado sonido, demasiada pólvora que los puede afectar. Puedes en tu hogar tener un ambiente controlado con música, puede ser a volumen alto para que no escuchen el exterior, pero con una música relajada. Esto les ayuda a nivelar su estrés, a controlar de pronto esas alteraciones que le puede dar el miedo de la pirotecnia, música alta o algún ruido extraño que se pueda manifestar cerca a nuestras mascotas. Cabe resaltar que no es solamente cuando se presenten este tipo de situaciones atípicas dentro de la sociedad que diciembre pasa solamente una vez al mes. También cabe resaltar que hay cachorros y también felinos que tienen una energía desbordante. El caso en particular aquí en Mascoriente es de uno de nuestros asesores John Frey y su perrito Thor. Ese perrito en particular es un bulldog francés, tiene una energía increíble y a John le ha servido de gran ayuda colocar más que todo en las noches un poco de esta música para que él se relaje y puedan dormir más tranquilamente. La segunda situación en la que la musicoterapia te puede ayudar es si tienes que de pronto dejar por largas horas, y por favor que esto no sea recurrente, que sea una vez cada semana o ojalá no pase, pero si debes de dejar a tu mascota un gran lapso de tiempo es mejor dejarle algo de música, que ella sienta que está con alguien más. Así no logre ver tu rostro ni oler tu aroma, va a sentirse que obviamente está en su hogar y con la música adecuada se va a poder relajar, va a poder estar tranquilo y no vas a llegar a tu casa de pronto con alguna súper sorpresa de que Toby se comió o una pata de la cama o destrozó un cojín o el control del televisor como me pasó a mí con Benjamin en esta semana. Entonces, para cuando tengas que irte y debas dejar a tu mascota, primero déjale abundante agua y su comida. Y no está de más dejarle un poquito de música para que no se estrese este tiempo que no va a estar contigo, porque recuerda que el mejor lugar del mundo de una mascota es al lado de su amo. La tercera ocasión en la que tu mascota puede recibir de la mejor manera la musicoterapia es luego de un proceso quirúrgico. De pronto, de alguna esterilización, de algún proceso sacada de cálculos, algún proceso en los que tu mascota haya tenido que estar privada o dormida. En este proceso, las mascotas sienten un estrés, incluso dicen que los lobos siberianos son una raza que son, mejor dicho, alérgicas a la anestesia, ya que cuando están anestesiados están en unas alucinaciones que, mejor dicho, como digo yo, sueñan que lo está persiguiendo un gato gigante. Entonces, por eso mismo, les da tan duro. Luego de que pasan estos procesos posquirúrgicos, una buena dosis de música puede ayudar en gran parte a reducir el dolor y también ayudar en su proceso, ya que tendría una relajación muscular mucho más prominente y así poder adaptar todo su sistema al nuevo cambio o a la nueva adaptación que tiene dentro de su organismo, sea que le hayan quitado o le hayan puesto algo dentro o fuera. Puede ser una prótesis, una cesárea, como se los dije, o alguna cirugía que haga que tu mascota se estrese. De ahí en adelante puedes darle uno o dos meses, dependiendo de la cirugía, una musicoterapia adecuada que le va a ayudar infinitamente en su recuperación. Seguimos con la cuarta ocasión en la que musicoterapia te podría ayudar en tu mascota, sin antes darte la recomendación de que visites nuestro canal, que le des click a la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos nuevo contenido y lo más importante es que te suscribas a nuestro canal, que hagas parte de esta comunidad tan maravillosa, amante de las mascotas, que crece todos los días. Entonces, continuemos con nuestro video. La cuarta ocasión es cuando necesites un descanso y relajación como tal. Si eres de las personas que luego de un gran día de trabajo llegan a su casa rendidos, que mejor dicho, como dice mi mamá, toca la cama y se queda dormido vestido, asimismo lo puede hacer tu mascota. Luego de salir al parque, correr, jugar, nadar, ensuciarse, conocer otros perros en el parque, después de hacer un montón de actividades, lo más recomendable es que llegues a tu casa y mientras, qué sé yo, le preparas la comida o hacen la comida para ambos, pongan un poquito de música y así tanto la mascota como tú van a sentir un efecto de relajación inmediata. Todos sus músculos, su cerebro va a entrar en una sintonía y en una vibración hermosa, la cual les va a ayudar a recuperarse de todo el ejercicio que hicieron o de una jornada trabajosa súper agotadora. La quinta, pero no menos importante, es la conexión emocional que podemos tener con nuestras mascotas. O dime tú que estás viendo este video, si cuando tú hablas con tu mascota, con una mirada, con un gesto, con un maullido, con algo, sientes que tu mascota te ama, que te quiere, pues asimismo hay una conexión, ya está demostrado científicamente, de que existe una conexión entre la música que escuchamos y nuestras mascotas, ya que ellas sienten todas esas energías que nosotros sentimos y que no podemos ver. Cuando ponemos nuestra música favorita, se nos va a ver súper alegres, vamos a bailar, vamos a cantar y esa misma energía la va a captar nuestra mascota, bien sea perro o bien sea gato y va a querer hacer parte de esto. No te sorprenda si un día cuando estés poniendo tu música favorita, tu mascota brinquedón de ti porque va a identificar que te vas a poner feliz, que te vas a poner contento al escuchar este tipo de música. Y por eso quiere hacer parte, quiere salir a bailar contigo, quiere morderte un poquito para buscarte juego, quiere aruñarte un poquito, maullarte, quiere demostrarte amor. Y esa conexión, créeme que es realmente única. Eso no se presenta con todas las mascotas ni con todos los seres humanos, solamente con nuestras propias mascotas, porque se vuelven, mejor dicho, nuestros mejores amigos, nuestros consejeros, así no digan nada, porque no creo que yo sea el único que le pido y le hablo a mis perritos como si fueran un ser humano. Y lo más importante, como dice nuestro lema, hacen parte de la familia, se vuelven un, como lo decimos aquí en Mascoriente, el ser más peludo que tiene el hogar. Y por eso mismo hay que amarlo, hay que respetarlo y hay que darle también estos tipos de alimentaciones, no solo corporales sino también mentales, con una buena música, un buen trato, palabras de amor, palabras de cariño. Y créeme que esa conexión que se genera entre propietario y mascota es un vínculo irrompible. Porque como dice nuestro lema, más que mascotas son familia. Hasta pronto familia y Dios los bendiga. Chao. Chao.